Para quedarnos en Córdoba, vamos a contarte y mostrarte lo que ha ocurrido con una situación muy particular, un reclamo de choferes de UTA, hablábamos del transporte, es uno de los gremios, que se realizó frente a la municipalidad, justamente, de Córdoba. Bueno, concretamente, el reclamo de los choferes, lo decíamos recién, una situación extremadamente angustiante por la que están atravesando, no cobran, cobran mal, no están trabajando, pero, además, acaban de imputar, esto es información de ahora, a una decena de choferes por la movilización de la UTA. Esto ocurría hace algunos momentos nada más, estuvieron reunidos con funcionarios del municipio reclamando, justamente, por la situación de los choferes. Luis Anetti es nuestro compañero en la ciudad de Córdoba, periodista. Hola, Luis, buenas noches, gracias nuevamente por tu tiempo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, gracias. Efectivamente, se realizó una movilización que estaban mostrando las imágenes recién, una movilización que, si bien no fue tan numerosa, pero sí fue importante para el contexto en el cual se daba, y de allí, esto que comentabas recién como información de último momento, las imputaciones que han surgido para algunos de los participantes en esa movilización. Hay que destacar que van 14 días ya de paro ininterrumpido del transporte urbano en la ciudad, una situación que se conecta, que está relacionada con el paro que se está dando también en el transporte provincial de los que están liderados, asociados a OITA, que ya llevan 39 días de paro. De modo que estamos ante una situación, tal cual lo describías recién vos, muy compleja en torno al transporte, porque las negociaciones que se llevan adelante con las autoridades, tanto locales como también en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación, no se encuentran respuestas porque los empresarios plantean que se ha producido una reducción fundamental, importante, en lo que es la recaudación cotidiana, fruto de la merma que hay en el flujo, en el uso del transporte, y también a nivel nacional, desde las autoridades del Ministerio de Trabajo y desde el Estado Nacional se ha planteado que están en un momento en el cual no pueden distribuir más dinero en términos de subsidio para poder sostener a las empresas que están en una situación muy particular por esta restricción en lo que ha sido estos días que llevamos ya de aislamiento a nivel nacional. De modo que la situación que se ha producido en Córdoba y que se renueva es de continuidad del paro de los choferes de UTA, lo cual hace de alguna manera visorar hacia adelante que seguirán las negociaciones tratando de destrabar esta situación. Recordemos que los trabajadores llevan ya casi dos meses sin percibir los haberes. Sí, una situación muy angustiante. Luis, me permito preguntarte, ¿cómo se está viendo casi a nivel epidermis la térmica respecto de, bueno, 100 casos de contagios por la situación del hospital italiano, de la cual en algún momento nos diste datos muy precisos? Más de 10 casos en los que se han conocido el otro día por, bueno, las derivaciones de lo que es el mercado norte. ¿Qué pasa en Córdoba? ¿Cómo se está tomando en la ciudad esta cantidad de contagios? Una decisión que se tomó ayer fue la de establecer un perímetro, un cordón sanitario en la zona donde se habían detectado alrededor de 20 casos en el cuadrante noreste de la ciudad, en lo que es Bajo Cuerredón, de los cuales 12 de esos casos eran personas de una misma familia, los cuales seguramente ustedes ya han informado, fueron ubicados para realizar, digamos, estos días de aislamiento que tienen que tener. No son pacientes que tengan signos o manifestaciones que obliguen a su internación, sino que tienen que estar aislados con un seguimiento, pero sin necesidad de estar en una institución médica. Estas 12 personas que pertenecen, insisto, a una misma familia han sido ubicadas en un hotel aquí en la ciudad para que puedan llevar adelante el aislamiento hasta que pasen lo que es el periodo que el COVID-19 obliga a estar aislado. Son situaciones que generan, por supuesto, un poco de preocupación. Son alrededor de 15 manzanas las que en este momento están bajo este perímetro, este control cordón sanitario. No se permite la circulación y, por supuesto, las autoridades del Ministerio de Salud están brindando la asistencia necesaria a las familias que han quedado dentro de este cordón sanitario para evitar que se propague esta situación. Por supuesto que son situaciones estas que, de alguna manera, llevan inquietud, sobre todo a lo que son los barrios impundantes. Y como bien lo decías vos al inicio de este tema, son todos casos que aparentemente serían derivaciones de lo que fue el foco que se estableció allí en la zona del Mercado Norte. De modo que estos 12 casos vendrían derivados de ese foco de contagio que se produjo hace pocos días allí en el Mercado Norte. Muy excelente. Luis Anetti, gracias por tu tiempo. Apreciamos mucho tus reportes. Un abrazo y buenas noches. Gracias a ustedes, Pablo. Buenas noches. Adiós. Gracias.